Teresa May promete encontrar un lugar audaz y positivo para el Reino Unido tras su salida de la UE. Nada más recibir el encargo de formar el nuevo Ejecutivo y delante de su nuevo hogar, el 10 de Downing Street, la primera ministra británica ha pronunciado un breve discurso en el que ha prometido que trabajará por una mayor justicia social, que lo hará para todos y no solo para las élites. May ha recordado que las siglas de su partido llevan unidas las palabras conservador y unionista, por lo que trabajará, ha dicho, buscando el bien y la unidad de todos los territorios del reino y también la unidad de todos sus ciudadanos. La primera ministra ha afirmado que tras el referéndum del pasado 23 de junio, el país afronta grandes cambios y ha asegurado que hará todo lo posible para encontrar una nueva posición, audaz y positiva para el país en el mundo. Juntos, dijo, haremos un país mejor. La primera ministra, que el pasado lunes se convirtió en líder del partido Tory, es la segunda mujer que coge las riendas del Ejecutivo en el Reino Unido tras Margaret Thatcher. Abodada por algunos sectores, como la nueva dama de hierro, era famosa por sus críticas a la Unión Europea, aunque hizo campaña en favor de la permanencia.